El Príncipe William y la Princesa Kate, imperturbables por los esfuerzos por herir a la familia en primer lugar. Se esperaba mucho que William y Catherine fueran los jugadores estrella y la atracción estrella para la publicidad positiva. El Príncipe William y la Princesa Kate hacen todo lo posible para equilibrar la vida laboral y familiar. Pero esto, en ocasiones, ha generado críticas sobre su volumen de trabajo. Personajes como la Princesa Anna llevaron a cabo la asombrosa cifra de 457 compromisos en 2023. William y Kate realizaron 172 y 123 eventos, respectivamente, el mismo año. El comentarista real Gareth Russell habló con GB News sobre esto y comentó, Aquí es donde se ve claramente que William es el hijo de Diana. Se refiere a que la Princesa Diana ponga a sus hijos en primer lugar y pase más tiempo con ellos, en lugar de depender únicamente de niñeras. Russell agregó, Este es el impacto de Diana en la monarquía, así que no imagino que William y Catherine estén tan heridos, como quizás lo habrían estado otros miembros de la realeza por este nivel de crítica de la prensa. Pero a Russell le preocupa que la primera perspectiva de la familia Wallese pueda ponerlos en peligro. Dijo, El peligro para ellos es que, aunque es casi seguro que esto está motivado por priorizar su vida hogareña, ha permitido a sus críticos pintarlos como perezosos. En este momento, puede tomar bastante tiempo eludir esa reputación. Debido a las dificultades que ha tenido la monarquía en los últimos años, se esperaba mucho que Guillermo y Catalina fueran los protagonistas estrella y la atracción estrella de la publicidad positiva. William y Kate salen mucho de casa, pero parece que el público y los medios esperan más de ellos. Russell señaló, Si no se ven con tanta frecuencia, existe el riesgo de que permitan a sus críticos escribir la historia por ellos. Recientemente, Kate y sus tres hijos visitaron un banco de bebés y publicaron un vídeo del trabajo que estaban haciendo, que recibió elogios de Royalee Obsessed, porque hace precisamente eso, los valeses cuentan su propia historia en lugar de ser estrellas del cine mudo. Y no son solo William y Kate quienes hacen todo lo posible. George, Charlotte y Louis están haciendo el trabajo de mini-miembros de la realeza, dándose la mano, recogiendo flores de simpatizantes y simplemente siendo niños. Louis anunció en el banco de bebés, Este es un tipo grande. Al elegir un gorila de juguete para un niño necesitado.